Ante el elevado nivel de contaminación ambiental que provoca un impacto negativo en la salud pública, la Municipalidad Provincial de Trujillo está implementando un sistema de información en tiempo real para medir los principales contaminantes atmosféricos que afectan la calidad del aire de la ciudad. Para ello se identificaron zonas con alto tránsito vehicular para implementar estaciones e instalar sensores electrónicos de calidad ambiental, cuyos datos podrán ser consultados en una plataforma libre online. Son 11 estaciones que estarán ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad, seis estarán en las sedes de la Municipalidad como el Palacio Municipal, Casa de la Juventud, Piscina Gildemeister, la Gerencia de Transportes, Plan de Desarrollo Metropolitano Plan DET y el Taller de Mecánica del SEGAT. Las otras cinco, en el Hospital Regional Docente de Trujillo, la Gran Unidad José Faustino Sánchez Carrión, Colegio Sagrado Corazón de Jesús, Ministerio Público y en el local de la Oficina de la SUNART. Las autoridades locales podrán tener información basada en evidencia para tomar acciones de mitigación sobre las fuentes de emisión, sea vehículos públicos o privados, y de esta forma reducir las emisiones contaminantes provenientes de este sector con el fin de promover políticas públicas ecoamigables.